Hola Scorpio, hoy es sábado 16 de septiembre de 2017 y con el efluvio combinado de la luna y de Venus, el tránsito por tu signo opuesto te sentirás excitado y entusiasmado por todo lo que está sucediendo a tu alrededor. Si surgen tendencias conflictivas en tus relaciones sentimentales, no compliques tu vida con pleitos ni discusiones que realmente no conducen a nada positivo. Tienes una muy buena energía planetaria en tu entorno, así que disfruta al máximo lo que la vida te está ofreciendo. La felicidad te sonríe en el amor. Tienes luz verde para sacar adelante un trabajo que hasta ahora estaba paralizado y a medio hacer, así que actívate en ello. Procedamos a describir los aspectos concretos del día de hoy, como el amor, la salud, el trabajo y tus números de la suerte y la fortuna. En la salud, si empiezas a sentir ciertos síntomas no acostumbrados, consulta con tu médico, sal de dudas y toma las medidas adecuadas, pero tampoco te vuelvas obsesivo pensando que estás peor de lo que estabas. Por lo tanto, mantén la calma. En el trabajo, evita los comentarios sensibles o embarazosos, tanto de temas religiosos como políticos, con compañeros de trabajo murmuradores que podrían enredarte en algún tipo de chisme que afectaría tu vida laboral y posición actual. No olvides que no es necesario hablar con todo el mundo, sino únicamente de lo que es importante. Toma nota ahora de tus números de la suerte y la fortuna, porque hoy te rigen el 4, el 26 y el 45. Juégalos hoy porque mañana serán completamente distintos y te daré números nuevos. Y ahora en el amor, pon a funcionar tu imaginación y creatividad. Lo que más necesitas en estos momentos es ampliar tu capacidad de entender, olvidar y perdonar para que puedas ser feliz en el amor. Así que aplícalo y simplemente sonríele a la vida. Hasta mañana, Scorpio. Disfruta de tu excelente día.